Queríamos agradecerles a ustedes otra vez, yo creo que dentro de la celebración de la misa también les agradecí mucho a ustedes la gentileza que tienen en acercarse para que así podamos llegar a tantos hermanos nuestros que no pueden venir, que no pueden asistir a la celebración eucarística. Pero la verdad que es lindo, muchas gracias otra vez. Hoy empezamos el tiempo de espera, que llamamos tiempo de adviento, cuatro semanas antes de la Navidad, vamos a recordar nada más ni nada menos que el regalo más hermoso que Dios nos hizo, Jesucristo, su único Hijo, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ojalá que esto sea, estos cuatro semanas antes de la Navidad, sea para que pasemos una Navidad distinta, tranquila, que podamos darnos un abrazo enorme con el corazón para festejar, no solamente para comer, chupar, sino realmente para elevar el espíritu, tratando de ser mejor persona cada día, tomando el compromiso de hacer de nuestro lugar un lugar mejor también cada día. Quiero mandar una bendición especial para todos, y que este tiempo realmente sea un tiempo de bendición, sea un tiempo de encuentro, con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Gracias y una bendición y un saludo especial para todos aquellos que todavía no pueden venir. Un millón de gracias y que el buen Dios los bendiga.